Que les aconsejaba mucho que de pronto si tienen algún proyecto o algo que quieran hacer y que a lo mejor no lo hagan por el miedo a lo que suceda, arriesguense, o sea, lo peor que puede pasar cuando uno toma ese riesgo es quedar como uno ya está, es decir, sin nada o con lo que ya tiene y no algo más, pero de pronto la vida los sorprende y eso les trae cosas muy necesarias y mucho mejores para la vida de ustedes. Entonces sí, tomen riesgos que a lo mejor se sorprenden. Bueno, pues me contactaron, yo acabo de grabar una novela que se llama Ana de Nadie también acá para el canal de RCN y bueno, pues supongo que a raíz de eso me contactan y me dicen, oye, vamos a hacer más self celebrity, yo ya había dicho que me encantaría participar y me lo proponen. También debo acertar que al principio me dio mucho susto, o sea, fue como, uy, no, no sé, porque también pues es un tema de que conozcan todo de ti, o sea, cuando uno actúa pues te están viendo, pero te están viendo con la máscara del personaje, ya quisiera mostrarse tal cual como uno es, en lo bueno, en lo malo, en todo. Y al principio me dio un poco de susto, mi mamá fue la que me terminó convenciendo y bueno, así empezó esta aventura, acepté y empezamos. Uf, yo creo que todos los aprendizajes, creo que de hecho se pudieron dar cuenta, la primera semana para mí fue horrible, lloré, sufrí, o sea, yo me veía saliendo de primeras, la verdad. Y una vez como que logré pasar esa primera semana, luego tuve la fortuna como también de quedar en equipos en los que me salvé y obviamente pues empecé a avanzar porque empecé también a tomar muchas clases. Masterchef no se puede sobrevivir si uno no toma clases. Entonces yo empecé a tomar muchas clases, tenía seis chefs, cinco de sal y una repostera que me iban enseñando diferentes cosas y yo creo que hasta que agarré la vaina con la repostería que me empezó a ir muy bien y como que empecé a destacar ahí y dije, ah, listo, tengo algo que me funciona, vamos a irnos por ese camino. Tiempo. Sí, yo creo, pues es que igual, o sea, como que la gente a veces no tiene presente, o sea, sí tienen presente, pero no se dan cuenta que uno todo el tiempo está contra tiempo, entonces muchas cosas que de pronto uno piensa o uno quiere cambiar no alcanza. Entonces, por ejemplo, yo en la eliminación pues tenía unas uchubas que quería cubrir en caramelo, pero parte de ese caramelo se me quemó y me daba mucho miedo cubrirlas y que alcanzara a agarrar ese sabor quemado pues que era imperdonable y no tenía tiempo pues para repetirlo de cero. Entonces, bueno, eso fue uno de los grandes errores que creo que terminaron constándome la salida. Pues yo diría que sí, yo diría que cuando me gané mi primer pin, porque pues era como una helenía mucho más insegura, como que en muchos sentidos decían, no lo voy a lograr, yo qué hago aquí, por qué acepté, no encuentro mi camino, todos tienen un sello y yo no sé por dónde irme. Y digamos que sí, una helenía con muy poca confianza en mí, de hecho muchos de los entrevistadores que me entrevistaban en el programa me decían que era increíble ver mi cambio porque desde que me entrevistaban yo era siempre como muy incrédula de que me pudiera ir bien. Y de repente, después del primer pin, como que fue como una esperanza para mí de, ah, sí puedo, o sea, si me esfuerzo y si sigo estudiando y si tengo disciplina, puedo lograr y no solamente avanzar, sino destacarme. Y ese fue como el punto en el que marcó ya como la helenía, que pues todavía hoy en día, obviamente, me faltan muchas cosas en las que quiero mejorar y en las que todavía no me tengo confianza, pero sí hizo que ganara un poco más de confianza en mí como cocinera, que no tenía nada, pues. Y entonces creo que eso marca un antes y un después, tanto en la competencia como en mi vida personal. Pues yo creo que exactamente la misma, en la misma situación que ha sido la que todos mis amigos y todos mis familiares ahora me dicen, dile, ¿cuándo me vas a preparar los profiteroles? Ay, no, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Como que creo que, pues independientemente de qué, hubo varias recetas con las que, con las que me fue bien, con la pasta fresca me fue muy bien también, pero creo que esos profiteroles realmente marcaron a la gente, incluso a los chefs, como que mucha gente me ha pedido replicarla. Ay, pues la verdad, súper bien, yo estoy muy agradecida porque se había escuchado, pues de pronto muchas veces de temporadas pasadas, que había grupos separados, que habría conflictos, que este no se hablaba con este, que almorzaban separados, y yo creo que tuve la fortuna de que me tocó un grupo hermoso. No sé si también tiene que ver como con que el 85% de los participantes éramos actores, entonces nos conocíamos de antes, ya éramos como colegas, y creo que eso, pues influyó en que el ambiente realmente fuera muy lindo, muy amable, obviamente, pues en momentos de estrés, y cuando uno tiene los sentimientos a flor de piel, pues no se pueden evitar que haya momenticos de tensión entre uno y otro, pero eso, todos teníamos muy claro que no salía de la cocina, que ya, o sea, era el momento, pero apenas cruzábamos la puerta para ir afuera, se olvidaba, y en ese sentido creo que fui muy afortunada, porque al contrario, hice muchos, muchos amigos. Bueno, sí, es que mi mamá también es actriz, y ella hace muchos años, muchos, o sea, cuando yo tenía por ahí tres años, hizo una novela con Juan Pablo, entonces Juan Pablo me conoce a mí desde que tengo más o menos tres años, y mi mamá parchaba mucho con él y con Catalina, que es la esposa, y pues me llevaban, yo tengo muchos recuerdos de estar con ellos, cenando en el apartamento de ellos, me quedaba dormida mientras que ellos pues hacían fiestas y todo, entonces, entonces creo pues como que, incluso mucho antes de que Juan Pablo tuviera a sus hijos, como que me veía a mí como, pues como esa figura, como de niña, muy figura de hija, y yo también, pues muy figura como paterna, yo creo que apenas entré a la competencia, pues fue como la persona en la que primero me aferré, y yo siento que él también sintió como la necesidad de protegerme, creo que después ya hubo un punto en el que en la competencia, que ya fue como, ah bueno, yo tengo mis herramientas, y él me dejó volar, y como que, como que también fue muy lindo, porque al principio yo dependía mucho de él, y ya después pude como valerme por mí misma, y él también como que me dio herramientas como para poder seguir, y pues claro, quería todo en la vida, a menos que la eliminación fuera entre él y yo, pero son cosas que pasan, y también creo que se notó como que yo estaba muy angustiada de que la decisión fuera entre los dos, pero una vez la decisión fue que yo salía, como que yo me calmé, entonces la gente dice, ay, pero ¿por qué no te dio más duro? Dije, no, porque, pues digamos, sí, obviamente quería estar, pero también quería estar con él, entonces ya el hecho de que él lo hubiera logrado independientemente de que yo me hubiera ido o no, pues también fue lindo. Ay, es que es muy difícil, es que creo que muchos tienen material, mira, Martina y Paola creo que fijo, ¿sabes? No sé, de pronto, Caro y Yaco puede ser, bueno, es que hay cosas, Juanpa, no, no sé, todos. Pues mira, muchas cosas, aprendí a cocinar, primero que todo, me gané mucha gente muy querida también, pero creo que también fue un momento de madurez, tanto personal como profesional, aunque lo he dicho mucho en las entrevistas, pero yo soy una persona que reprimía, todavía, pero digo, creo más antes, los sentimientos negativos, ¿sabes? Como que me daba mucha angustia que me vieran llorar, o que me vieran estresada, o que me vieran como en un momento vulnerable, me daba mucha angustia, soy una persona muy tímida, entonces como que no muestra mucho ese lado, que de hecho ese era uno de los motivos por los cuales en un inicio dije que no, pero gracias al cielo mi mamá me convenció, porque también me di cuenta que a veces si uno muestra ese lado, en vez de repeler, atrae, y me di cuenta porque el cariño que he recibido no es normal, o sea, yo estoy muy feliz, de verdad, muy agradecida con la gente, la gente me ve en la calle y me abrazan, como que siento que Masterchef crea pasiones y crea cercanía, porque la gente pues siente que te conoce, porque realmente te están viendo tal cual como tú eres, sin ninguna máscara, y eso lo agradezco mucho. Sí, yo lo dije siempre en la competencia como que les aconsejaba mucho que de pronto si tienen algún proyecto o algo que quieran hacer y que a lo mejor no lo hagan por el miedo a lo que suceda, arriesguense, o sea, lo peor que puede pasar cuando uno toma ese riesgo es quedar como uno ya está, es decir, sin nada o con lo que ya tiene y no algo más, pero de pronto la vida los sorprende y eso les trae cosas muy necesarias y mucho mejores para la vida de ustedes, entonces sí, tomen riesgos que a lo mejor se sorprenden.